Déjeme decirle que le agradezco por su confianza y siempre por su generosidad con la audiencia de este espacio libre como el viento al doctor Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera y hoy ya metido en el proceso de transición allá en Tamaulipas, también columnista del periódico La Jornada, que hoy le publica precisamente una columna sobre qué está pasando en Tamaulipas y es que hay muchas cosas que están ocurriendo en Tamaulipas entre este gobierno del pan de cabeza de vaca que ya se va y el que viene de Morena de la mano de Américo Villarreal, el doctor Américo Villarreal. Te agradezco mucho, doctor Santiago Nieto, que nos tomes esta comunicación para hablar sin censura. Muchísimas gracias, Vicente. Un saludo a ti y a tu auditorio, por supuesto. Pues déjame iniciar con esta columna que publicas y que es pues durísima, porque la pregunta es no solamente urgente de responder, sino relevante para lo que se venga incluso con el gobierno de Morena del doctor Américo Villarreal, porque todo parece indicar que las ratas antes de saltar del barco están tejiendo una red de protección. Nótese mi sarcasmo. ¿Qué está pasando en Tamaulipas? Pregunta en el periódico La Jornada, hoy el doctor Santiago Nieto y escribe. A manera de continuación respecto de lo que está sucediendo en Tamaulipas, me permito compartir una vez más en este espacio, debido a lo delicado de la situación, las incesantes arbitrariedades que están teniendo lugar en la entidad y sus instituciones por parte del todavía gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en detrimento claramente de la voluntad de las y los tamaulipecos. Doctor, ¿qué está pasando en Tamaulipas? A ver, es terrible. Se está utilizando la fiscalía como una herramienta de presión política, de generar terror a la población. Se buscaron órdenes de aprehensión en contra del presidente municipal de Reynosa, por ejemplo, contra uno de los hijos del gobernador electo Américo Villarreal. Se presionó a los presidentes municipales de Madero, a la presidenta municipal de Nuevo Laredo, al presidente municipal de Matamoros. Y en ese contexto, reformaron la ley orgánica del Congreso para evitar que hubiera mayoría calificada en algo que a mí me parece aberrante e inconstitucional, porque le establecen que solamente puede haber nombramientos y reformas a la legislación por mayoría calificada. Hay que recordar que el PAN y sus aliados tienen 19 diputados y diputadas y Morena y los aliados tienen 17 diputados y diputadas en el Congreso de Tamaulipas. Reforman la ley como si fuera una constitución local para que no pueda haber una modificación durante por lo menos los dos primeros años del gobierno de Américo Villarreal. Y después lo de la fiscalía es terrible. La fiscalía le dan la unidad de inteligencia financiera patrimonial y económica que tiene el estado de Tamaulipas, le dan lo que es el símil del Centro Nacional de Inteligencia a nivel federal, la inteligencia civil. Le dan también el grupo de operaciones especiales y le dan el control del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, incluyendo las policías. Esto es inconstitucional porque el artículo 116 de nuestra Constitución establece que la seguridad pública es una atribución que tiene el gobierno del estado, que no tiene un órgano constitucional autónomo como es la fiscalía. Y en realidad lo que están haciendo es buscando impunidad. ¿Qué precedente tenemos de este tipo de fiscalías, de megafiscalías? El único precedente es Nayarit, en donde Sandoval y Beitia organizaron un esquema similar para tener el control de la seguridad pública en manos de la Fiscalía del Estado. Hay que recordar que Beitia fue detenido en San Diego por la posesión de 230 millones de dólares y está en este momento acusado de vínculos con la delincuencia organizada. Y lo mismo Sandoval, por un tema de enriquecimiento ilícito. Y ese es el tema. Cabeza de Vaca sabe que su único futuro es la cárcel, junto con sus secuaces, con los cuales ha estado robando al estado de Tamaulipas. Y hemos platicado tú y yo de estas 28 inmuebles que tiene entre México y Estados Unidos, de los campos de energía eólica, del huachicol fiscal y todo lo que él ha generado en las aduanas de Tamaulipas. Y bueno, realmente es increíble. Tenemos que voltear a ver todos como sociedad mexicana qué está pasando en Tamaulipas para evitar que este personaje siga enriqueciéndose y siga vulnerando el Estado de Derecho. El gobernador Américo Villarreal tiene la mano extendida. Me ha comentado en lo personal que su idea es de reactivar el Estado de Derecho en Tamaulipas. Y bueno, por supuesto, eso pasa por generar las investigaciones que sean necesarias para que estos personajes se presenten ante los tribunales y bueno, se acabe con la impunidad que se vive en ese Estado. Doctor, Doctor,